Una del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. A esta tierra de gente noble, fuerte, fiel y echada para adelante, pero sobre todo leal y muy trabajadora, como todos los guanajuatenses. Gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, nuevamente bienvenido a esta tu casa, a Pénjamo, como lo hemos dicho. Y nuevamente gracias por estar aquí con tu gente. Sabes que se te quiere y se te aprecia de corazón en estas tierras. Creo que ya le vamos a poner al Gobern una oficina aquí en Pénjamo para que despache de vez en cuando por todas las veces que nos ha venido a acompañar a este bonito municipio de Pénjamo. No sé, Gobern, si sean los changuitos que comemos cada que vienes, o sean las tortas de cecina, o sea, el tequila todavía no es muy temprano y estamos en horario familiar, los garbanzos, pero cualquiera que sea el caso, siempre serás bienvenido y nos sentimos muy orgullosos de que no nos dejes solos. Y como lo dijimos en la última gira que estuvimos aquí hace 15 días, que esta es una gira más y las que faltan primeramente Dios. Muchas gracias por todo mi Gobern y les pido un fuerte aplauso para nuestro Gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo. A las y los secretarios de Estado que nos acompañan por ahí, me toca darle la bienvenida a todos y a cada uno, a Ramón Alfaro, por ahí a Dani Díaz, y a Robert, de Migrante, a Amigo, y sobre todo muy en especial a Jesús Oviedo Herrera, Chucho para los cuates, Oviedo, el secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato y encargado de operar esta estrategia histórica para el Estado de Guanajuato. Y les pido un fuerte aplauso para nuestro buen amigo. ¡Mucho bien! A Nancy, mi esposa, que el día de hoy nos acompaña, que casi nunca nos acompaña, el día de hoy se remueve mi pequeña hija María. Gracias a mis compañeros, alcaldesas y alcaldes del Estado de Guanajuato. Ahorita tuve el gusto de saludar a la mayoría, decirles bienvenidos, esta es su casa y ojalá que esta sea la primera de muchas ocasiones que tengamos la dicha, el gusto y el honor de estar aquí acompañándonos a los penjamenses. A nuestro ayuntamiento, que por aquí nos acompañan, a los regidores, en general, a las diputadas federales, locales, a nuestro senador de la República, funcionarios públicos federales, estatales y municipales. Gracias a todos, empresarios, beneficiarios, medios de comunicación y al público en general. Gracias a todos ustedes y bienvenidos de corazón por estar presente en este evento. El día de hoy, Péngano se complace en ser la sede de este marco evento de lanzamiento oficial de la tarjeta Contigo Sí. Tarjeta que lleva el nombre de una estrategia integral que presentó hace algunas semanas nuestro gobernador, una estrategia ambiciosa y de grandes alcances, la cual no tiene otro objetivo y el principal objetivo, y lo tenemos que decir así, que el beneficio lo tengan las familias de Pénjamo y por ende, las familias del Estado de Guanajuato. Esta tarjeta de gran utilidad ofrecerá productos, descuentos, para mejorar la calidad y la economía de lo que más nos interesa, que son nuestras familias. Las cuestiones técnicas, en un rato ya no las informarán, pero lo fundamental se simboliza en el liderazgo y la visión que tiene nuestro gobernador y el gobierno del Estado. Pues aquí participa toda una estructura gubernamental, el sector empresarial, los mercados, comerciantes ambulantes, plazas comerciales, clubes deportivos, es decir, el sector privado, apostándole la estrategia de buscar el beneficio de las personas del Estado que más lo necesite. Algo que tengo que reconocer y admiro, pues siempre como lo hemos dicho, que para trabajar se ocupa a ver por las personas, y no por colores como lo dice nuestro gobernador, ni mucho menos por intereses particulares o de unos cuantos. Este trabajo en favor de las y los penjamenses y de las poblaciones de los otros 45 municipios en el Estado ejemplifican un objetivo común, y ese es ponerse del lado de las personas, de la gente, de las familias, con acciones concretas y palpables, como lo es la tarjeta Contigo Sí, que demuestra con hechos que aquí en Guanajuato se hace equipo por el bien común, que aquí en Guanajuato tenemos a nuestro gobernador, a un gobernador preocupado por la gente, pero sobre todo, un poquito más por la de Pénkamo, no, no es cierto, por todos los guanajuatenses. Y por eso estamos listos para decirte, gobernador, que contigo sí, mi gobernador, contigo sí, que aquí vamos a trabajar y vamos de la mano para el beneficio de nuestras familias, y que por eso aquí se trabaja por un futuro mejor, pero sobre todo, para seguir siendo la grandeza de México. Muchas gracias a todos, sean ustedes bienvenidos, que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga a todos ustedes y a sus familias.